¿Cómo le va, doctora Claudia Umpierre? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Bueno, acá estamos, ¿eh? Seguimos, seguimos. Todo el mundo está hablando de nuestra salida de ayer, de su salida, porque yo no tengo nada que ver. No me metan en lío, dígame. Ahora, ¿el título es Los Penales? ¿Es el mismo título este? Seguimos, una fecha complicada. Es una fecha complicada. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿quieren mostrarme algo? Vamos a ver lo que tenemos para hoy. Nos abrimos, dale. Abrimos la ventana, ¿qué tenemos? Empezamos con esta situación. En la situación de que se reclama un penal por una mano, el gran problema de esta mano, me parece que acá el error más grande fue no llamar a Matonte a que él la vea y la decida. El problema creo que es que no hay una imagen contundente que le muestre ahí la amplitud. Pero es ese momento... Es ese momento que vemos que el jugador hace este gesto, quiere jugar y mueve. Y como el cambio de regla dice que si el jugador hace un movimiento que justifica, ¿no? Esa acción justifica que es natural. Creo que tienen elementos para entender que esa acción de ir a patear el balón y levantar el brazo, además que es una distancia muy corta que lo sorprende, hay elementos para entender que no es una mano sancionable. A ver, estamos hablando... Faltaría una imagen que muestre la amplitud desde atrás para ver si realmente está separado o no. Lo que pasa es que él hace como que la esconde después la mano. Claro, pero también es un balón que le llega de forma inesperada y que más bien parece que la quisiera sacar. Posición justificada al brazo por movimiento natural, mano no sancionable. ¿El juez qué cobró? No, ni siquiera la vio. Ni siquiera la vio. Creo que el error estuvo ahí. El VAR lo tendría que haber llamado para que Matonte la vea en campo y sea él el que tome la decisión y no el VAR. Porque la decisión final termina siendo siempre del árbitro. Pero en definitiva el árbitro estuvo bien. El árbitro del VAR decidió que no era mano, creo que tenía elementos para considerar que no es mano sancionable, pero igual siempre lo que se busca es que el árbitro de campo sea el que tome la decisión, no el del VAR. Porque el que manda es el de campo. Reiteramos, el VAR entonces debió haber llamado para que la chequeara. Sí, yo creo que eso hubiera sido lo mejor. Porque era dudosa. Porque fue una mano que se protestó mucho, que en campo es muy poco probable que Matonte la haya visto. Pero usted, ya sea en campo o por VAR, ¿ve esto? ¿Es penal? No, en campo seguramente ese movimiento no lo ves. Y en VAR, si no tienen una imagen que me muestre la amplitud de ese brazo, con esta imagen solamente no sancionaría penal. Lo que creo que el jugador lo que hace en un momento es que baja la mano porque como que se asú. Creo que se sorprende y quiere sacar la mano. Y sí, como mencionaron, me gana como un penal. No ve un movimiento de la mano al balón. Vamos con otra, vamos con otra. A ver. Minuto 54, Danubio. Acá tenemos un penal que aparte es muy didáctico, porque nos muestra algo muy diferente con el penal que vimos ayer de Treza. ¿Es parecida a la jugada? Es parecida, es una pelota que va larga, que sale, y que el jugador se da el contacto y genera un impacto. Acá se cae, se produce la caída, la consecuencia de este corte que hace el arquero, a diferencia del que vimos ayer. Creo que fue una situación que estuvo correcta de sanción de penal. Penal y amarilla. Que se decidió en campo, exacto. No es roja ya, ¿no? No, no es roja porque hay disputa. Es una oportunidad manifiesta de gol, que se sanciona con tarjeta amarilla porque hay disputa. Penal entonces y amarilla en esta jugada, que tiene algún parecido a la de Treza. Tiene algunos elementos, sí, parecidos a la que analizamos ayer. Algún elemento, pero en esta cae, no es que se da cuenta. Como no llego, me va a tirar. Vamos a ver otra jugada más. A ver. Minuto 12, 55. Esta es una jugada que tiene muchas cosas terribles. Primero, la posición del árbitro, que no ve absolutamente nada en esta situación. Una situación que fue grave. Estamos en Phoenix Racing. Exacto. Y lo peor es que el árbitro saca tarjeta amarilla. Este patadón provocó lesión de rotura de ligamentos en el arquero, en Odriozola. Esto no puede pasar que un árbitro en campo no lo vea. Alguien lo tiene que ver. Por suerte, en esta situación había VAR, pero si vemos, el árbitro tiene un posicionamiento muy central, que además poco ágil, un movimiento que no busca ver. Para los árbitros la prioridad es el área, siempre. Ahí es donde está lo realmente importante. Usted está hablando de la parte de si es falta o no es falta. No, es que es falta, a nadie le puede quedar ninguna duda. No, ya sé, pero lo que yo estoy hablando es de la rotura de ligamentos. Esto es una jugada que no se te puede pasar en campo. O sea, alguien la tiene que ver. El asistente está de frente, tiene que tener algún elemento. Y lo peor es que el árbitro amonestó. A mí, la verdad, me gustaría escuchar este audio para saber si la amarilla en campo, ¿por qué la decide? Porque si vio este contacto, no puede decidir que es amarilla. Nunca. En este, claro, pero acá ¿cómo fue? ¿Acá cómo fue? ¿Lo llama? El árbitro en campo sacó amarilla, amonestó al jugador. Lo llamaron y cambió cuando vio la imagen. La cambió por roja. La cambió por roja. Pero el tema es, ¿por qué sale esa amarilla? ¿Consideró que fue una falta temeraria esto? Porque si no vio nada, no puede amonestar tampoco. No podemos sacar una tarjeta amarilla porque creemos que pasó algo. O sea, la verdad es algo que me parece bastante preocupante en cuanto al motivo de por qué decide esa tarjeta amarilla, que por suerte, como hay VAR, después la pudo cambiar y lamentablemente tuvo consecuencias graves para el guardameta. Realmente duele solo mirarla. Vamos a ver otra jugada más. A ver. Defensor Liverpool. Esta es una de las más polémicas. Esto es algo, la verdad, que acá hay una situación que es muy polémica porque además el VAR llamó al árbitro. El árbitro estuvo varios minutos, se perdieron como 5 o 6 minutos en esta situación. Y el reglamento es claro. Dice, una sujeción se sanciona si el contacto con el cuerpo o el uniforme de un jugador le dificulta el movimiento. Le dificulta el movimiento, claramente. La camiseta blanca... Eso, casi le saca la camiseta. A su niño, la camiseta blanca es la de Liverpool. Lo único que puedo... Acá hay cosas que no se entienden mucho. ¿Cuál es la línea que está manejando el colegio de árbitros con los árbitros? ¿Qué línea está diciendo qué consideramos como sujeción y qué no? Por eso la importancia de saber qué instrucciones están recibiendo los árbitros. Viene un córner. ¿Sucede esto? Al principio parece que su niño también agarra, pero claramente esta falta es mucho más grave. El VAR llama, el árbitro la ve. ¿Ve que lo desnudan a su niño? Dijo, bueno, está, eso hacía calor. Considera que no es falta. Sí, hacía calor, le sacó la garremera. Que además yo, anoche intentaba, cuando miraba el partido, intentaba, digo, ¿por qué no sancionó? Quizás la vio y dijo, bueno, hubo falta de su niño al inicio. Entonces, en realidad tendría que haber reanudado. Decir, no, no es falta de su niño, es falta para el otro lado. Cambiar esa decisión. Pero no, no sancionó nada. En lo global, entonces... Renudó conforme al juego. Entonces, en esta, el árbitro... La verdad que estuvieron bien del VAR, para mí es llamado, y mal el árbitro del no sancionar penal. ¿Qué quiere que le diga? Su VAR, su VAR... Estuvo complicado. Y lo que yo le dije, el VAR llegó para quedarse, pero no para hacer justicia. No es mi VAR, es el VAR del fútbol uruguayo. Es el que está mal, es el VAR del fútbol uruguayo. Mire que en el mundo pasan cosas. Pasan, pero no tan graves como están pasando acá. Bueno, igual hablando de grave lo de los ligamentos. Sí, la verdad que... Ay, Dios mío. Muy triste, una acción que obviamente fue accidental, no creo que... Obviamente. Damos por descartado, pero sí. Obviamente. Terrible. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Y con el dolor en los ligamentos, porque la verdad que de mirarla duele. Le devolvemos la tarjeta y las tarjetas y el siluato a Jaime. Jaime.